Línea y televidentes, muy buenos días. Pues lo que se tiene previsto para estas movilizaciones que se estarán realizando hoy 8 de febrero es que comiencen sobre las 8 de la mañana y serán diferentes puntos. Nosotros nos encontramos en uno de ellos precisamente de encuentro. Aquí sobre la calle 13 con avenida Caracas, entre la avenida Caracas y Carrera 13 serán uno de los puntos de encuentro que se han informado por parte de las autoridades que tendrán de pronto aglomeración de personas que estarán saliendo a manifestarse el día de hoy. Ustedes van a ver a continuación los otros dos puntos. El primero de ellos que se tiene pensado por parte de los sindicatos es la Fiscalía General de la Nación, el búnker de la Fiscalía ubicado sobre la avenida Esperanza con Carrera 50. Y el próximo punto, el segundo punto que tienen planteado para el día de hoy es en la Corte Suprema de Justicia ubicado aquí sobre la calle 12 con Carrera 13. Precisamente sobre eso pues debe tener en cuenta la movilidad para hoy. Si se va a movilizar sobre estos puntos, tener en cuenta que de pronto se estarán generando afectaciones en diferentes zonas de la ciudad. Asimismo, hay posibles puntos que ha informado la Secretaría de Gobierno que podría generarse de pronto en temas de manifestaciones. Uno de ellos será el Parque Nacional, otro será la Universidad Nacional y otro que se plantea sería el Portal Américas. Las afectaciones que tendrían posiblemente en corredores viales sería aquí donde nosotros nos encontramos en la avenida Caracas, en la calle 13, así mismo como lo puede ser en la avenida Carrera 50, de igual manera en la avenida Esperanza, así mismo como puede ser la calle 26 y otros corredores importantes de la ciudad, principalmente estos, uno de ellos que puede ser también la carrera séptima. Sin embargo, nosotros hablamos con algunos ciudadanos lo que piensa de esas movilizaciones en temas de movilidad. ¿Cómo estará hoy la ciudad en temas de movilidad por estas manifestaciones que se tienen o que se tienen planeadas más bien para el día de hoy y esto fue lo que nos dijeron? Pues no, no, yo respeto las decisiones de cada quien, ellos tienen libre derecho de protestar. ¿Cree que puede llegar a generar de pronto algún colapso, algunos inconvenientes en la movilidad? Sí, claro. ¿Por qué? Nos vamos a ver afectados si llegan a bloquear las vías. Pues si la gente lo hace pasivamente, pues de pronto no, según como relacione la gente, según también la manifestación de que sea, de que se trate. Bueno, ustedes como estos ciudadanos deben tener en cuenta que esas movilizaciones que se realizarán el día de hoy, como les dije anteriormente, comenzarán sobre las 8 de la mañana y deben tener en cuenta que por medio de las redes sociales tanto de Transmilenio como de la Secretaría de Movilidad se va a informar sobre de pronto esas aglomeraciones y congestiones que se podrán generar en diferentes corredores viales que tendrán de pronto afectación durante esas movilizaciones que se realicen el día de hoy. Por ahora es toda la información. Continúen con más en Arriba Bogotá, que si le responde la ciudad. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo punto com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.